¿Viaja a Estados Unidos o Canadá? Nosotros también. U.S. Airways le ofrece vuelos diarios desde la República Dominicana a las ciudades más importantes en los Estados Unidos y Canadá. Además podrá ganar millas con nuestro programa Dividend Miles, con las cuales podrá obtener viajes gratis a todo el mundo con U.S. Airways y sus socios. U.S. Airways viaja a más de 200 ciudades en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Para más información llame a su agente de viajes o a reservaciones de U.S. Airways al 540-0505 y desde el interior sin cargos 1-200-0050.